Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El destino de la humanidad Génesis capítulo 3 y el versículo 16 y 17 A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos Con dolor darás a luz a los hijos Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás Triste, triste, triste descripción la de estos dos versículos Aquello que parecía un cambio de estatus para mejorar En el caso de Eva cuando escuchó, no morirás y serás como Dios Ahora recibe todo lo contrario de lo que en algún momento se imaginó Soñó y creyó Eva Adán por su parte Claro que pudo no comer y pudo evitar así caer en el pecado Pero tristemente también Adán participó y aceptó esa invitación que Eva le hizo De comer De comer del fruto prohibido Así que ambos recibieron también de parte de Dios Y recibieron de parte de Dios una descripción de cuál sería su vida ya en adelante A la mujer se le dijo que con dolor iba a dar a luz Con dolor Y eso lo recuerda, me imagino yo, cada madre de familia en el momento del alumbramiento Una consecuencia directa de la desobediencia de la raza humana También para el hombre se le dijo cómo iba a hacer su vida ya en adelante Con dolor Iba a trabajar Iba a sembrar Iba a cosechar Con el sudor de su frente Iba ahora a conseguir Lo necesario para Sobrevivir en esta tierra Y también se le dijo A Adán Que su final sería Tierra Polvo Eso ocurre después de la muerte de un ser humano Se vuelve Polvo Porque del polvo fue Tomado Y al polvo Volveremos Sin embargo Gracias damos a Dios Porque la historia de la raza humana no termina Con esa descripción del destino de ella y él Sino que la palabra del Señor Continúa Y hay esperanza Hay esperanza Se le mencionó a Eva y a Adán Una esperanza Un Redentor Alguien que vendría Para Darles ahora No un destino final de muerte eterna Sino un destino de vida eterna Gracias a ese Redentor Que hoy conocemos nosotros Como Cristo Jesús Que la descripción tuya y mía Respecto a nuestros días Futuros No sea para muerte Sino que la descripción tuya y mía Sea para vida eterna En Cristo Jesús Hemos pecado al igual que Adán y Eva Pero tenemos la oportunidad De un salvador Al igual que Adán y Eva Y ese salvador es Cristo Jesús Que así sea en tu vida Y en mi vida Dios te bendiga Soy Eva Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación ¡Gracias por ver! Amén Saludos Número No Número LibGold